Esta canción te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer para mantenerte a salvo durante un terremoto. Solo tienes que recordar el baile del terremoto. ¿Estás listo? Terremoto, ponte debajo, ponte debajo, ponte debajo de algo resistente y aléjate de los vidrios, se pueden caer, se pueden romper. Aléjate de los vidrios, se pueden caer y romper. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, sacu sacu te sacude. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, mantengámonos así. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, sacu sacu te sacude. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, mantengámonos a salvo. ¿Qué hago cuando hay un terremoto? Ponte debajo de tu escritor o en un lugar donde puedas estar y tu cabeza no se vaya a golpear. ¿Qué hago cuando hay un terremoto? Si no sabes lo que hay que hacer. Solo cuida que las cosas sobre ti no se vayan a caer. Y si te quedas atascado y no puedes salir. Terremoto, golpea, 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 golpea. Nadie pronto te va a oír. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, sacu sacu te sacude. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, mantengámonos a salvo. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, sacu sacu te sacude. Terremoto, hace temblar el suelo. Terremoto, mantengámonos a salvo. Terremoto.